Uh, que la noche está caliente, rumba Ven, dale papi, vente, que no, que no, que no Que no pare, que no, que no Uh, quiero bailar con mi gente, rumba Que la vista está aquí, prende, que no, que no, que no Que no pare, que no, que no Te quiero, me muero Bésame la boca que sabe a caramelo Te quiero, me muero Baby si tú dices que no, que no, que no Que enciendos party, que no, que no, que no Baby no, que no Ya sé que la enciendos aunque digas que no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!